El lago de Maracaibo, al oeste de Venezuela, despide un olor como si fuera refinería de petróleo. Los subsuelos de este lugar están llenos de crudo y la falta de mantenimiento en los pozos provocan una contaminación visible en todas partes. Los pescadores de la zona ya no logran sacar lo suficiente y lo poco que extraen con sus redes ya está contaminado. Muchas veces la pesca es negativa. Las especies marinas se extienden para otro sitio donde no haya tanta contaminación, entonces merma la producción y a mermar la producción ya los ingresos son mínimos. A veces no nos alcanza ni para cubrir el gasto que tenemos a diario. Antes de afectar el ecosistema, los hidrocarburos que yacen bajo el lago impulsaron la riqueza de Maracaibo y de toda la región occidental de Venezuela, el país con mayores reservas petroleras del mundo. Pero ahora la nación sudamericana enfrenta la peor crisis de su historia reciente, y el colapso del sector petrolero es al mismo tiempo una causa y una consecuencia. La caída de los precios del petróleo, combinada con las sanciones de Estados Unidos y la falta de mantenimiento de la infraestructura, derribaron la producción de 3,2 millones de barriles por día hace 10 años, a menos de un millón de barriles actualmente. La estatal petrolera PDVSA ya no tiene los recursos para mantener miles de kilómetros de cables y tuberías submarinas. En el sur del lago, por lo menos en la área donde yo trabajo, hay cerca de ocho plataformas que ya no están en funcionamiento y tres de ellas están liberando petróleo desde octubre del año pasado. Y es constante, y es por una fuga que tiene una de las plataformas. Y una que está incendiada hace cuatro meses. Briseño advierte de los riesgos que tiene para el ser humano ingerir animales contaminados. Pero el simple contacto con el agua también provoca afectaciones a la salud. Nos producen diarrea, nos producen picadas de zancudo que están contaminadas, nos da fiebre, nos ha dado picazón, que nos enronchamos. PDVSA no ha hecho públicas las cifras del volumen de petróleo que se filtra diariamente en el lago de Maracaibo. Y mientras, el llamado oro negro acaba con el ecosistema. Ellos son blancos. Ellos son blancos.